Hola amigos, yo soy Abel Mendoza, bienvenidos a un nuevo video que es posible gracias a That Worship Sound. Si todavía no conoces este sitio, That Worship Sound es una compañía que se dedica a proveer recursos digitales para músicos y productores. Aquí encontrarás desde bancos de sonidos clásicos hasta lo más moderno para diferentes softwares e instrumentos virtuales. El día de hoy te quiero mostrar cómo sincronizar tu Nano Control 2 a Main Stage para cuando prendas un botón de algún efecto, las luces también se reflejen en estos botones en tu Nano Control 2. Y bueno, quiero hacer una pequeña demostración de lo que les quiero mostrar hoy. Por ejemplo, aquí estamos en nuestra plantilla Worship Essentials. Si te das cuenta, están prendidas las luces de los botones y cuando me muevo de patch, se mueven y prenden otras luces. Entonces, lo que queremos hacer es que nuestro Nano Control 2 también esté sincronizado con Main Stage. Es un poquito difícil que se vean los botones prendidos ahora por la iluminación que tenemos en el estudio, pero cuando estás tocando en vivo, normalmente es un poquito más oscuro y puedes ver mejor qué botones están prendidos y qué están apagados en tu Nano Control 2. Entonces, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, por default, el Nano Control 2 no funciona así como on y off en estos botones. Normalmente, por fábrica, por ajustes de fábrica, funciona momentáneamente, así como solamente mientras lo mantienes presionado, es que está prendido y con lo sueltas, se apaga. Entonces, vamos a arreglar eso, vamos a cambiarlo para que se mantengan prendidos en lo que el efecto está prendido. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es abrir el editor del Nano Control. Entonces, vamos a ir aquí a la búsqueda y vamos a escribir Kork. Y lo primero que aparece es el editor de Kork. Ya debes de tener tu Nano Control 2 conectado, porque si no, este editor va a abrir y nos va a mostrar todos los controladores de Kork. Pero normalmente van a decir no conectado y no vas a poder seleccionar ninguno. Y si ya tienes conectado tu Nano Control 2, nada más tenemos que darle OK porque ya está seleccionado ahí. Entonces, este es el editor de nuestro Kork Nano Control 2. Ya sé que le hace falta una actualización porque esta interfase parece como de los 90, pero ¿qué podemos hacer? Es muy fácil. Lo que tenemos que hacer es seleccionar el botón. Podemos ir aquí en la lista, pero también más fácil es seleccionar el primer botón de solo que está al lado del Fader 1 y ya nos aparece aquí. Entonces, presionando Shift, también vamos a seleccionar el último botón, que es el Record, que está en el lado del Fader 8. Entonces, se debería de seleccionarse todo, pero como lo hice, no se pudo. Entonces, vamos a regresar otra vez hasta solo Button 1. Entonces, es mejor hacerlo desde esta lista. Seleccionas, vamos a hacerlo otra vez para que lo vean. Solo Button 1. Seleccionamos Shift. Nos bajamos hasta Rec Button 8. Y se seleccionan todos estos botones que queremos que se mantengan presionadas, que las luces se mantengan ahí, aun cuando no estemos presionándolo. Lo único que tenemos que hacer es, de fábrica va a aparecer Momentary. Vamos a cambiar a Toggle. Esto es lo que hará que el botón se mantenga presionado cuando necesitas prender o apagar un efecto en Main Stage. Y ya, esto es todo. Ahora, vamos aquí a donde dice File y Save As. Si esta es la primera vez que lo haces, aquí vas a tener que guardarlo con un nombre. Vamos a ponerle Worship Essentials Nano Control 2. Entonces, esta es como la configuración de la plantilla con el controlador. Entonces, aquí seleccionas donde quieres guardarlo. Lo voy a dejar así. Igual, voy a borrar este archivo después de este video porque ya tengo mi configuración. O sea, ya está hecho. Entonces, esto es nada más con el propósito de demostración. Vamos a guardar. Y esto es todo. Entonces, ya cuando te vas a tu plantilla, en este caso Worship Essentials, y queremos prender los botones de cada efecto, ahí te darás cuenta. Si ves la pantalla, los botones se mantuvieron prendidos. Ahora los voy a apagar. También se apagan. Entonces, una vez más, podemos, de hecho, prender todos los botones. A ver. Ahí están todos los botones prendidos. Todos apagados. No tenemos que andar presionándolo en todo tiempo porque, pues, ya. Ahora, entonces, y ya al cambiar de patch, una vez más, no se ven los botones que están prendidos a menos que apaguemos las luces. Pero ya después ya no me verán a mí, ¿no? Y ya el Core Nano Control sigue, ya está sincronizado a Main Stage. Las luces que están prendidas ahí. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por ahora. Espero que este video te haya servido. Esto es todo por ahora y nos vemos hasta la próxima.